Nos vamos a subir a la banana, a esta banana nos vamos a subir, mis primos y yo, chéquense como todavía medio, medio como de ella, ahí me voy a seguir con mis primos y vamos a ver, mis primos, la banana, mi tía y mi sobrina, qué bonita vista, ¿no? Saludos Arely, Arely, Miguel, Miguel no leches agua a mi cel, ya me mojó toda, pues ahí ya está, ya nos vamos a meter, tío, ¿qué hora llegó? ¿Cámaras desde a diez cosas sin ningún?